Esta, para mi amiga Roxana Malek, no está lindo Solari, pero vamos a tratar de hacerlo con esto. Bien, cuidadito. Tantos dientes de amor, grabados en el cuello por hoy, mientras bailamos, tantos patales. El miedo que ocultamos mejor, del que preferimos hablar, es el que nos quiere. Hablaré por mi sabor, vivir solo puesto a mirar, ahora ya mismo vuelvo a cruzar, el ropa sucia. El ropa sucia fue, ahora ya mismo. El ropa sucia fue, ahora ya mismo. Tanto miedo y contrase. Tantas de los relámpanos, tomando tu piel. Como entra un lavador Tu gracia me te llevo mejor Tengo de beber tus licores Me huele a florear en el lugar El viejo es mi amor Y viviré solo pues la vida Ahora ya vivo, vuelvo a buscar un miedo El ropa dulce, el ropa dulce afuera Ahora vivo, el ropa dulce afuera El ropa dulce afuera El ropa dulce afuera El ropa dulce afuera El ropa dulce afuera